Baila Morena Brasil got that sauce In it Se invita los labios Hoy no hay tener horario Quiere que la busque la Lambo Esta noche coronamos Dale para terminar lo que pesamos Oh oh Baila Morena, Baila Morena Oh oh Baila Morena, Baila Morena Oh oh Bájela morena, bájela morena Una nena si me hacía falta Que me tirara mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no seas mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muévete, se es purita, chulita como Anita Tú estás dura manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale, subo la ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, ni ni ya ya Tráeme tequila, no quiero vaina Bájale, subo la ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Ponte friki, friki tona Tú eres una chapichipadora Ella es bellasquísima pero no se enamora A mí chingano hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice, vete papi, me la saca Saca Quina pa' la flor, Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello, pero es flaca La baby flaca Quiero manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale, subo la ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua La chingita borracha Regata, 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 regata Regata, 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 regata Quiero manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale, subo la ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Tequila, subo la ni ya ya